Sin duda alguna, la esfera es un elemento primordial para la economía de la mayoría de los chignahuapenses. Por ello, la señora Reinalda Trejo Valencia, o mejor conocida como Doña Guille, a través del siguiente especial informativo nos comparte de su trayectoria y de la forma en que sus manos y soplo dan vida a esferas de vidrio en figuras maravillosas. Vamos a verlo. Unos 38, 40 años. Se le llama agroviado a inflado de la esfera. Ahorita voy a hacer lo que es más comercial, que es la del 3 y medio. De todos modos, el procedimiento es el mismo en chiquita y grande. Lo único que cambia es el gruesor de la varilla que va por calibres. Y en ocasiones también en lo grande del soplete. Voy a empezar por la básica, que sería la redonda, y de ahí parto para hacer una que otra figura. Esta es una esfera del 3 y medio que nosotros le nombramos. Tenemos una medida, un más o menos, porque obviamente no todas salen igual, pero más o menos tenemos la medida en la boca. Esta es una especie de casillero para poderla medir exactamente. Toda esa mano y esta, a ver si ya me quedó. Esta misma bola yo la puedo calentar, aquí la punta, para formar una bellota. La bellota es la que lleva la otra bolita arriba y se forma de la misma bola. Pues más que nada es la experiencia ya de muchos años de trabajo. No crea que me salen todas bonitas, una que otra me queda rara. Precisamente porque es artesanal. Nosotros aquí casi trabajamos pocas personas. Ya la mayoría de las personas no quiere trabajar en los talleres. La mayoría ya quiere hacerlos terminados en sus casas. Ya son pocas las que estamos aquí en los talleres. Somos de 4 a 5 personas. Que sería su servidora, que es la que las infla. Tengo una muchacha que decora y pues mi hija que me ayuda a hacerlo de manualidad. Esto es un hongo. Toda la esfera sale así en transparente y su forma se la da ya la decoración y la pintura. Ya de lo que realmente. Este es un honguito. Es así como sale. Se decora y ya se pinta. Se le pone. Ese hoyito sirve para ponerle otra bolita chiquita que nosotros le nombramos hijo. ¿Verdad? Se le pone una ramita y ya se decora, se pinta. Hay varias figuras que se pueden hacer. Ya sea a mano o de molde. Hay moldes que son de barro y se meten el bulbo. Se le llama bulbo al pedazo de varilla que agarramos. Se mete dentro, se le sopla y agarra la forma que tiene el molde. Este taller, pues, entre 30 a 35 años. Yo traigo la escuela de la fábrica del señor Méndez, que fue el que trajo la industria aquí. Y ahí entré como obrera con él. Ellos me enseñaron a trabajar y lo que yo sé hacer, ahí lo aprendí. Entre los 13 y los 14 años. Cada vez se le gana menos. Prácticamente por eso estos negocios se han convertido como en una especie familiar. Esta es una campana. Ya hay veces que el que tiene dinero para invertir es el que puede trabajar este trabajo y el que no, pues, realmente ya no se puede trabajar así como antes se trabajaba. Antes sí era un poquito más reducible las ganancias. Ahorita ya queda poco. Todavía se puede trabajar, pero queda poco ya. Como se está reactivando todo ahorita después de la pandemia, creemos que hay un poco más de gente. Por lo mismo, está viniendo un poco más. Posiblemente sí sea un buen año para todos. Ojalá así sea. Pero sí, sí creemos. No nos debemos de quejar porque realmente sí hay ventas. Bueno, yo soy una muy chiquita, un taller muy chico que produce poco. Realmente no es mucho lo que produzco y lo poco que yo hago siempre se me ha terminado. Gracias a Dios. Esfera toda se vende, pero lo más vendible, lo más comercial es precisamente la bola, que es la que tengo aquí en el montón, por lo económico. Yo soy una de las pocas personas que todavía hace figura. Ya no conviene por lo caro que sale y lo tardado que es. Pero todavía me buscan por eso los clientes porque tengo figura. Y ya muy poca gente la hace. Ya todos hacen esto. Esfera redonda, bola que le decimos. Esta es la decoración. Yo no sé muy bien decorar. Aparte de que un poquito la vista ya no me ayuda. Esto es lo que hace una decoradora. Es una producción pequeña la que yo hago. Se pueden vender a lo mejor unas 10 mil cajas del 3 y medio, que es el número que más se vende. Pues primero que nada invitarlos a venir, a que nos visiten. Hay muchas cosas bonitas. No soy la única. Son muchos los que hay. Para escoger. Hay mucho producto. Y bueno, que se den cuenta que es un producto artesanal. Y pues, si fuera posible que nos paguen lo que pedimos. Porque realmente no es muy gravoso lo que subió. Sí subió, yo entiendo. Sí afecta la economía. Pero, pues, nos ayuda a vivir a muchas personas de esto. ¿Sí? Entonces, bueno, pues, ojalá y Dios quiera que nos entiendan cómo subió el producto. Y que, bueno, que no nos regaten tanto. Me llamo Reinalda Trejo Valencia, pero tengo un alianz, que soy Doña Guille. Y así me conoce toda la gente del pueblo que me conoce y que los clientes que me hacen el favor de venir a comprar, me conocen como Doña Guille. Y tiene el mismo nombre en mi taller, Esferas Guille. Es esta de Melchoro Campos, sin número. Abro todos los días del año, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y, bueno, pues, aquí estamos. Los esperamos con gusto. Los atenderemos. Sí, tenemos de todo tipo, de todo, para todos los gustos, de todos los precios, baratas, caritas, este, pues, trato de tener todo lo. Todos los que trabajamos esto trabajamos diferente, tenemos diferentes modelos. Y todos, en ningún lado donde se vayan a meter van a encontrar exactamente lo mismo. Todo el año, sí, solamente descansamos los días festivos normales de descanso. Más o menos unos 20 o 30 días, entre el 15 de diciembre al 15 de enero, y empezamos a laborar. Más o menos el 15, 16 de enero, por ahí sí.